La catalina está poniendo Call of Duty vuelta, boludo Yendo de jodas, hermoso Bueno, acá compramos un... Hola YouTube, hola chicos de YouTube Estamos con neotech.pc No sé por qué hace ese ruido Creo que voy a mutear el canal 1 Porque me estoy muriendo loco ya, boludo Acá, acá, acá Balance, bajamos el 1 Chau Cuestión No sé, bachu Valió 3.000 pesos esto, boludo No sé qué puede pasar No sé qué puede llegar a pasar con esta Es mecánico, no gané Así que bueno Estoy intentando sacar esta porón No, boludo, no puedo Te veo Niño con chiche nuevo, digamos Están todos yendo de jodas, boludo Y yo, en el momento es que No sé qué sé Ya rompí la caja O sea que ya no la puedo volver Me gusta esto, eh Ya me agrada, digamos Ojo Ojota Ojota Gracias por Confiar en Noda Ganon Mechanical Gaming Gabor, eh Lo dice otra vez Dice Mechanical otra vez, boludo 3.000 pesos es bastante barato, boludo Ey, chabón Para lo que está Hay que ver cómo funciona, ¿no? Pero Ey, boludo Es muy barato Amigo Está muy zarpado esto, eh Está bastante cheto esto, eh Y ya lo golpeé Uh, ya lo golpeé Jajaja Yo conocí este tema justamente, boludo Pero no me lo diré Opa Opa Mirá, este que necesita el cojo Ojo ¿Cómo llores? ¿Cómo llores? Llego, me parece, eh Jajaja Sí, boludo ¿Qué andas? Ya no va ¿Se siente bien al tequear? Está bueno, boludo ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? No sé qué es N y C Ah, dice Va a haber manual de usuario, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, supuestamente Presiona Para subir brillo Para bajar brillo Para subir la velocidad Para bajar la velocidad Para ingresar al modo juego Con la tigla de configurar Funciones gamer Funciones multimedia Ah, sigue funcionando Servido Bueno, no sé No es muy Miren con las cositas estas abajo Las patitas Mirá vos Ahí un amigo se encontró Una de Penex en la calle Ostras Sí Y anda Y anda Por ejemplo, la otra vez me llevó Para que se lo limpie Faltaban un par de teclas Que ya las compró Y si no las tenías Pausa Y ya está perfecto Es cómodo, boludo Es raro Dice como que escribís al toque Sí, sí, sí Es mucho más ¿Qué switch tiene? Siempre tienen una marca Un hombre Un hombre Un hombre SHGr Se porta en un lugar birás Me sirve, me sirve Bien Noga boludo Por 3000 pesos boludo A ver como es para el Warzone Si creo que mas me interesa material Si me gusta para teclear esto me gusta mas que Se escucha cortada y la musica es fuerte Uhhh la puta madre Gracias por el evento Aguito y por avisar A ver Ahí se escucha mejor 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 Ahí va mejor Vamos a probar el testing Me llama la atención saber que pingo dice Que es NCW ¿Qué es eso, boludo? Sí, boludo Es como que Debe ser N de números C de caps Supongo, no sé Blue Meats Está cheto, boludo Me gusta Aparte que tiene como una altura Interesante Está cheto, boludo Una lástima por el HyperX Pero se lo voy a dar a mi viejo Mi viejo me lo re look Hizo Hizo de las suyas para Se lo iba a llevar, boludo Pero pasa que si se lo llevaba No podías tampoco ver Este es un tecladazo, boludo Sí, boludo Nada más Pero bueno, tiene este tema que Ya tiene un año de counter De acá por el pablito Y Encima le perdí una de las gomitas, boludo Pero van dos gomitas acá Que hay un monstruo Y aparte el chabón lo recuida, boludo Pero bueno Pasó por las manos del Rocket League De negro, boludo Yo le decía negro, boludo Dale más despacio Porque encima Nada, boludo F No sé si ahora se escucha como el orto O se escucha bien, boludo Gracias, Fletcher Revisemos nuestras armas Aún tenemos 10 puntos A ver, ¿qué onda? Un chí Mirá que esto es un quilombo No, boludo Que se va Se va a dar un ataque Un ataque de pánico Lo agarra el gato La puta madre, guacho Uy, lo tengo este al lado Está jodiendo la existencia Andá a descansar Andá a descansar, boludo Aguante la industria argentina Como decía A Palmo Me dice Le pregunté Me dice Confía en la industria argentina Y la próxima compramos un mouse A Noganet Nogatet Nogapep Neotech Ey, boludo ¿No te pusiste nunca a pensar De hacer una marca Tipo de Periféricos? Ponerse una Una Yo re compro Amigo Yo re apuesto A que Acá Si podemos hacer música Que venden Multimillonarios Andá, amigos ¿Escuchas? Están en todo lado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Apercha? Está la banda Está la banda Bueno, para tocar esto Repito Repito ¿Te sientes bien? Si Si Si, si, si Es bastante ruidoso Digamos Pero Si, el Switch No es ruidoso Es re ruidoso Si El rojo creo que es un poquito Más tenor Yo tengo un Red Dragon Panko Red Dragon Los Auris son Red Dragon Boludo Si escuchan Un Red Dragon Semi-mecánico Yo le confío A mi Es un fly Valdeo Ah, ya está Hay un contrato Eso ya Vamos, brother Vuelta Vuelta Si Vuelta Y a la plata Vuelta Voy ¿Vuelta? Vale, vale 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 Ataca aéreo, ahora Aquí FNX3, ataque el camino ¿Esa es el sniper? Si, boludo Yo uso la car Esta es la car, boludo Ah, es la car, mira Ah, control, control Dale Hay gente, eh, por toda la pinga Tengo un ataque avisando Dale Ahí están, ahí están Ahí está Está ahí, está ahí, está ahí Naranja, naranja, naranja Crack, es uno Abatido Abatido, ahí, abatido Violeta, violeta Violetillado Muerto Acá Creo que hay uno ahí 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 Hay dos, hay dos Cargo, cargo, cargo Está ahí, está ahí Mirá, boludo Me gusta este teclado, eh Igual, eh Me gusta, me gusta Guauuito Qué grande guauuito Se ganó un beat, boludo Una masa Ya tengo que empezar a entrar a stream A tirar beats, boludo Nunca hice eso, boludo Es lo único que Siempre fui Siempre lurqué, boludo Así, me quedé mirando así Veo, me gusta mucho mirar Y Exacto Soy una persona muy observadora, boludo Y es como que me gusta Entender como Como la otra persona Me caí La comucha De la gorra Sí, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta más que la hiper Este, boludo O sea, se lo Voy a tirar la cosa, boludo Sobame las esquinas Sobame las esquinas, buh Mi jefe me regaló un horno eléctrico, boludo O sea... Eh? No, boludo A veces se... No, me sirve Tanta noche ¿Querés que llame? Un acto jorale Yo te la sigo, vamos a buscarlo, yo te la sigo A ver este tecladito I want you to know Que onda, esta lleno de FK boludo La interna tendia follado al lado del escritorio Y de la pata del escritorio para poner el telefono que acabo de contar Recolegado Amigo No hay nada Para mi me retro el lío guauito Si soy boludo me ganaron el beat para que yo Ay me la dio acá Corre, corre, corre Mi, mi, mi Ojo y otro Cuatro, cuatro, cuatro Si, si, si Se escucha re chito boludo Se escucha re bien boludo Se escucha re bien boludo Oh f**k Mira vos noga eh Nooo No te mueras nooo Ufff No esta aca puedo Si me hubiera re mierda Si se nota diferente eh Es mas comodo este boludo Se nota si Este no se nota tanto Este se nota que es mejor calidad El plastico El Swiss se nota mas Pero esto es mucho mas comodo boludo Porque lo puedo sentir como mas Si tan como el orto boludo La camara No puedo creer que te haya salido 3000 pesos Yo confie en lo que me dijo la palmo Que confie en la industria argentina Y bueno nada Funciono digamos No 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 Y eso que lo pensé y dije no No Habian algunos que eran ya demasiado dudosos boludo Este fue como el que mas me convenció Que todo Que todo Este tiene buenos switches boludo Es que eso boludo Te pones a buscar boludo Te pones a buscar el HyperX boludo Yo lo primero que hice fue eso Puse el mismo boludo 14 lucas 15 lucas Si 14400 500 13000 Habia uno de 13000 tambien Pero bueno boludo Agregando Un el hacha cavernico el lago esta bueno boludo, esta bueno, esta bueno viste que es scrollsync ah, le cambio los modos oh shit y la proxima inversión puede ser un monitor boludo noga, de 144 amigo boludo que paso? me podes explicar amigo? un duelo de de armas boludo le gasté todo el cargador amigo a ese chabon no puede ser boludo por eso digo que hay unos que juegan bien boludo que decís amigo ya se uy, hay otro aca no, tu no lo cagas no tengo mas balas boludo no tengo mas, ah tengo una placa, tengo una muy picado lo que acaba de pasar amigo no? todo, osea todo, todo el contexto de recién fue una mierda no, no puede ser boludo no, no puede ser boludo no tengo uno al lado, tengo uno al lado tengo uno al lado tengo uno al lado hay hijo de puta quedo una bala boludo, mirá mirá quedo una bala boludo quedo una bala boludo, quedo una bala boludo quedo una bala boludo, quedo una bala boludo quedo una bala boludo, quedo una bala boludo quedo una bala Y la clave Me parece que es esa de cruzarse La de cruzarse no la estoy haciendo Y lo arruinás ¿Qué es eso? ¡Uh! ¿Qué acabo de encontrar? Mirá que belleza No, no sabía que estaba esto acá, amigo Tomó uno acá, tomó uno acá Está arriba, está arriba Está arriba Uh, está la pija arriba O abajo, no sé dónde Hacemos la de Rambo ¡Vamos! 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 Me regalé, me regalé, me regalé. O sea, están allá, ¿me entendés? Después se le termina el contrato acá. O sea, no puedo volver, boludo. No hay chance. Ya están caminando el pedido, perra. Uy, esa casa está en una cuestión. Vamos a entrar a matar gente, dale. Ya está, vamos. Review de Nogannet. Te harás más pro para jugar con Nogannet. Lo veremos en instantes. Está por acá, boludo, está por acá. No. Quiero hacer esto, boludo. Sé que es una paja, pero... Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Ya lo vi. Hay tiempo para cargar, ¿eh? Oh, sí, 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 hay tiempo. Siempre hay tiempo para cargar. Y más si es una escopeta. Dale, dale, dale. Toca, pa, toca, 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 toca. Esta es tarda, 3, 47 días tarda. Lo viste, lo viste, ¿no? Ah, me cago la vi. Hijo de puta. La STG, esa es una monstruosidad, boludo. Es una banda esa arma de mierda, boludo. Me re gusta, boludo, me la armé. Todavía no pude sacar el loadout, boludo. Ahora saco el loadout y se pudre todo, todo. Bancala, boludo. 10 segundos, 10 segundos. Ahí, a tu izquierda, boludo. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Ahí afuera, a tu izquierda. No, pero no se va a regalar sin dispar. No, 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 no. Dame el otro. Qué verga de partida, amigo. No la puedo creer, boludo. Ahí está el juego de War. Un trafail, boludo. Qué hija de puta. Qué bien. Buena juntada, amigo. ¿Qué? No tengo más dominio de la comida, mejor. Es como que va a ser el momento más aire, ¿verdad? Más épico. Más épico. Más épico. Uy, esa es la que te va a llevar Iba a tener que estar a dos metros mínimo No, si Si, si, a partir de 3 o 4 medio que ya empieza a flashear No llega, no pega Claro, no, es como que un poquito A ver cuánto le saqué a este Si, no, lo pegamos un poquito Si, no, lo pegamos 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 No, lo pegamos Si, no, lo pegamos Si, no, lo pegamos Si, no, lo pegamos Si, no, lo pegamos No, lo pegamos Si, no, lo pegamos Si, no, lo pegamos Pará un poquito, amigo Vamos a comer Yo estoy rehaciendo la mía Y se mató 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 No, de dónde salió este fantasma Y se mató Y se mató No sé dónde salen, boludo Y se mató 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 ¡Suscríbete! ¡No, me voy a quedar acá campeando! Ahí esto estaba, boludo Todo va bien, todo va mal. Qué bronca, boludo. La segunda partida, vamos. Con mi cálculo, en la pacha empieza la tenemos ganando a dos. O sea, ahora yo gano esta y vos gano la próxima. Nada. No puede pasar, boludo. Joder. Siempre fue por zona. Sí, boludo, va. Mi amigo trajo una, pero... ... jugaceta con probolones y pensé que iba a ser como de la de los maestros, los campeones, viste. Y era como de esas tipo de prefabricadas con queso y probolones y rechoto. Está buena, pero... Si le pedía directamente de acá, había ese... ...chowkin ahí. Al tapizón. Pasa que yo me encargué como de la parte del escadio. No. 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 No, no. No, no, no. No, no... ¡Ah! ¡Hijo de puta, boludo! ¿Escuchaste la banda esta, boludo? Ah, ¿cómo se llama? ¿Vos te gusta...? ¿Viste? ¡Cobre! ¡Fuck! Bueno, no llegó. No tengo que ver rígido el disco ese, pero es una locura. ¡Vamos! 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 ¿Viste la cantidad de gente que acaba de caer ahí, boludo? No, boludo. Siempre que estoy hasta la bola de loot. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Diclim, Diclim No Mirá vos, boludo, me pegó ese hijo de puta, boludo, se me quedó todo trabado Bien, manito Nooo Mirá vos, boludo Yo caigo ahora en una escena que no se como manejar porque Directamente estoy hasta la verga, mirá Nooo, que haces hijo de puta Un team entero boludo, chupame la pija boludo, no, me arruinó la vida Lo tenía re bien ese hijo de puta para matarlo boludo No puede ser boludo, me tendría que haber ido al pingo de ahí boludo, no puede ser eso No puede ser Justo cerró culado boludo, no, igual ya está Los matan a... ya está Ahora si ya está Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira ¿ School ya? Es buen gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Afunda, afunda! ¡No tengo munición! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Me necesito un mouse paga así, boludo Mil pesos lo pague ese, boludo Re barato En mi vida jugué al PUD, boludo, pero Fue como el más grande y el más barato que conseguí, digamos No, pero está buenísimo, es gigante, boludo Puedes tirar el mouse para donde se te canta La partida más corta de la historia Carluti Bueno Bueno Igual aguantadme que Te segundé, boludo Todo re explotado Están todos yendo de joda mal ¿Hay planes de jodita? Once Once y media son, ojo, boludo Ojo, me puede pintar Ojo, me puede pintar Ojo Me puede pintar Están todos con esa arma de mierda, boludo ¿Cuál? La STG, boludo Ah, esa Están todos con esa arma, boludo Es el armameta, boludo Si, bacho Si, porque lo rompes todo, boludo Mal Qué bien, boludo T著, además T hundred, la T öffentlich T listens Tinto 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!